Hoy España está feliz. Juego Marín-Ranadí. No, no, perdón. No me dejas terminar. No, está bien, porque hablábamos, hablábamos. Sí, hablábamos, hablábamos y después terminar ganando. No, un segundo. Voy a explicar lo que vi. Dentro de la ignorancia que uno, lo poquito que uno... Fundamental, los cambios de Mourinho le dieron otro matiz al juego. Tiene que mejorar mucho en la parte defensiva. Primero, que no marcan ataque. Y segundo, que en juego aéreo es de terror. Mejorando eso de mitad de cancha hacia arriba. Y fue fundamental. Y ayer lo dijimos, lo de Benzema fue muy importante. Porque aparte en un momento cuando el Real lo necesitaba... Yo dije algo de Higuaín y se me tiraron encima todos. No, porque el hombre siempre está. Está hablando mucho Higuaín. El hombre siempre está. Y no estoy hablando de la selección argentina, porque ayer se me vinieron encima cuando se dijo que Higuaín. Lo que pasa es que... Una cosa es la selección y otra cosa es Real Madrid. Está tomando malas decisiones Higuaín. Está tomando malas decisiones. Pero no quiero ser categórico. No, yo digo que los dos son extraordinarios. Y pudieran incluso jugar los dos juntos. Bueno, eso es discutible. Ya han jugado y no lo han hecho bien. No, en este esquema no anda. No camina. Pero a mí me encantó. El segundo tiempo del Madrid me encantó. ¿Saben por qué? Porque ante la adversidad fue y se veía que lo daba vuelta. Y tuvo esa cuota de suerte como no la tuvo el primer tiempo. Que si el primer tiempo el Madrid se va 3 a 0 estaba bien. Eran seis situaciones de gol contra ninguna del Manchester. Que coincido una de las pocas veces con el maestro Uriona, porque el hombre es maestro. Maestro de qué. Que en su escuela que tiene esa de periodismo. Sí, señor. Que el Manchester no propuso absolutamente nada. Y es sorprendente que fue un gran campeón de la liga inglesa. Totalmente. Eso me sorprendió. El Real Madrid puede tener el recurso del remate a media distancia como recurso en sí. No como argumento de juego. Que fue lo que noté durante todo el partido. Cuando buscaron un juego asociado, encontraron las mejores situaciones para el Real Madrid para ganar esta victoria. Cuando metieron un pase, un toque corto, un pase en profundidad. No con el remate, insistiendo permanentemente en el remate a media distancia. Es un recurso que está bárbaro que lo usen y lo pedimos muchas veces. Pero no como un argumento de juego. El único argumento es agarrar la pete y pegarle al arco. Es que en el primer tiempo fue muy individualista el trabajo de Madrid. Absolutamente. Fueron arrestos de Cristiano. En un momento hay una jugada muy clara. Que Cristiano decide buscar el segundo palo del arquero. Y que entraba solo Higuaín por adentro. No sé por qué me gustó. Pasa mucho por... Y perdón. Sí, por favor. Pasa mucho por el tema de... Para mí, Higuaín tiene que jugar solo en el mediocampo. Creo que es un jugador aso. Y cuando está al lado, Gedira. Y cuando está al lado, Xavi Alonso. Parece una multitud y no tienen espacio ninguno de los tres. Cuando sale E100, Ossi le entra y tiene mucho más espacio. Por eso el segundo tiempo fue mucho mejor de Madrid. Y no estoy hablando mal de 100. Para mí es un jugadorazo. Pero los tres juntos, y es el tema del tribote, que lo llamaron así en España, de Mourinho, que se juntan tanto que se estorban. Para mí el motor de Madrid es Xavi Alonso. Y por ahí, aparte de todo juego ofensivo... Ahora, les quiero contar un cuadro de situación. Qué triunfo. Tremendo triunfo. Para arrancar así. Porque había un clima feo en la previa. Uno a cero ir abajo. Lo peor que te puede pasar cuando hay un clima feo es que el equipo rival te haga un gol. Por suerte empata uno a uno. Y otra vez un zapatazo le mete en el segundo. Y otra vez empata y al final fue histórico. Lo de Manchester City es lamentable. A cinco minutos del final estar ganando el Bernabéu y que te metan dos goles... Un equipo mezquino. Un desastre. Un desastre. Un equipo de cuarta. De cuarta. Realmente que te metan dos goles faltando cinco minutos. Un horror.